... Seguimos con más y más del contenido de este espacio. Señores, el gobierno abrió la frontera allá en Dajabón y en todo el país. Pero los haitianos se negaron. Los haitianos se negaron a que sus ciudadanos salieran o cruzaran a comprar a República Dominicana. Y no pudo haber intercambio comercial. No, no se produjo el intercambio comercial. A pesar de que se había hecho hasta un corredor biométrico y todo para que los haitianos vengan a comprar. Sin embargo, no hubo compradores. Y lo que hubo fue un deslucido mercado binacional con productos, pero sin compradores. Esto ocurrió no porque la gente de Haití no quiere venir a comprar, sino porque las autoridades haitianas no están dejando que la gente cruce la frontera para comprar. Así lo explicaron algunos de los residentes en la zona de Dajabón. Ellos no lo van a dejar pasar. Incluso ellos le están dando golpes ahí. Ellos no lo van a dejar entrar ahí. Claro que sí, claro que sí, porque tú sabes que ese es un país que no tiene, ahí no hay presidente, ahí lo que Haití está dirigido por banda. Los haitianos tienen miedo, no quieren pasar a comprar aquí al mercado porque temen, tienen miedo que le quiten la mercancía y que le den golpe. Claro, tenemos una seguridad tremenda aquí, que eso saludamos la decisión del gobierno de protegernos a nosotros como ciudadanos dominicanos. Bueno, está protegido el mercado, pero no hay compradores, entonces no hay mercado, pero está interesante el hecho de que el gobierno dominicano diga aquí hay productos si ustedes quieren. Si ustedes no quieren, ya, es asunto de ustedes, si hay desabastecimiento y su gente tiene hambre, no es por falta de productos ni por falta de disposición en República Dominicana, es asunto de ustedes. Esperemos a ver qué van a hacer y qué tiempo aguantarán los haitianos esa presión de aquel lado que me dicen que la hay de gente que necesita comprar y quiere venir a comprar a República Dominicana y que ellos lo están atajando para que no vengan desde aquel lado. Es una situación muy, pero muy, pero muy incómoda la que tienen esos ciudadanos que quieren, que quieren comprar y no pueden cruzar la frontera. No porque la República Dominicana se lo esté impidiendo, sino porque desde Haití no lo dejan, no le dan esa libertad. No.